No tengo sal, mi vida. Ok, dime. Aquí hay grado. ¡Pero! Dime, pues, ¿qué grabo? ¡Mía! ¿Consigues un celular? ¡Permitida, permitida, permitida! ¡Pero te quiero, también quiero! ¡Ah, pero te quiero! ¡Pero 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 te hagas víctimas de los abusos en el CIO! ¡Pero te quiero! ¡Pero te quiero! ¡Pero te llamo, mi celular! ¡Pero te quiero! ¡¿Te eres mala?! ¡Míralo! ¡Esto vale, poliado! ¡Te vas a entender el CIO! Yo de prenderme y de rique, que rique, que rique que rique que rique, que rique que rique que rique. Porque le jade. ¿Está grabando? Si, para variar. Que como que querais? Así que jude a seis cálculos a veces en Youtube pa' jugar y tú que no me digas que la digas. ¡Pues! ¡Pas dos y cuantes! De hecho, vieron mis cuentas. ¡Ay, que mierda! ¡Ah, re mierda! ¡Ah, re mierda! Hacé la mia, Maritela. Pero fústelo. ¡Mira toda la licenciada! ¡Ya! ¿Qué es la carrera? ¿Mierda aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un poco de video? ¡Huevo de rotelante! Sebastián no. Que me pico de pan. ¡Huevo de rotelante! ¡Ay ya se me va a hacer y yo te empujo! ¡No! 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 ¡Dale! ¡No! ¡Déjala! ¡Ay! ¡Ay coño! ¡Dale! ¡No! 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 Lo es que lo pide, el mío! ¡Increímoslo! ¡No! 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 ¡No!